Y seguimos con la palma, palma, palma Pegue, 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 pegue Vámonos más Eso, palma, 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 palma Él es Valentín El Pequeño Gigante Tú que me decías que no sabes bailar Que ninguna chica contigo se puede comparar Eres diosa del maio, eres la más señal Baila todos los ritmos, especialmente el ritmo Aquí, 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 te quiero ver Aquí, 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 te muéstrame, mujer A ver, a ver, a ver, no me hagas esperar A ver, a ver, a ver, te quiero ver bailar Aquí, 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 te quiero ver Aquí, 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 te muéstrame, mujer A ver, a ver, a ver, no me hagas esperar A ver, a ver, a ver, te quiero ver bailar Los aplausos, aplausos para Balu ¡Gracias!